Y ahora sí, ahora te puedo asegurar que la fiesta está completa. Yo no podía creer de que me fallara, él no me falló. César Santorelli, fuerte abrazo conmigo, lo pude tanto. Acá te dejo, mira, acá te lo dejo. Tú lo conoces, ¿no? Más o menos. Claro. ¿Qué te ha parecido? Bueno, me encanta que no pesa, súper ligero, la potencia, fabulosa. O sea, me ahorra el trabajo. O sea, antes me podía hacer tres clientes y ahora con eso, una. Ah, ¿qué tal? Es más fabuloso. El peso, ya lo dijimos, y me encanta su tecnología que está, o sea, de verdad, qué gama ahora nos está trayendo IQ y nos está trayendo una herramienta que nos hacía falta a todos los peluqueros. ¿Lo siente silencioso el secador? Muy silencioso, me encantan los decibeles que está manejando. Puedo interactuar con mi clienta, es fabuloso porque ya sabes que de repente las clientas que quieren platicar algo, las tienes que apagar para estar bien en el contacto. Yo sé positivamente que vos el secador lo habías visto ya en Las Vegas y lo viste también en París. Exacto, yo estaba. Y ahora en México, guau. ¿Y querías comprarlo acá? Sí, claro, efectivamente. Por eso estoy aquí para ya llevarme uno, a ver qué onda. Yo no tengo este. No, el secador no te lo voy a vender, porque el secador yo se lo vengo a los peluqueros de acá. A los buenos peluqueros se los voy a regalar. Ah, por Dios, guau. Y quiero hacerte entrega. No me digas, vamos a dejarlo. Ahí está. Quiero hacerte entrega de Alicud que te mereces. Ah, fabuloso. Me hace ahorrarme el trabajo. Mejor trabajo, o sea. Sabemos todo lo que das vos para los mexicanos, lo que eres como representativo, eres un ícono dentro de la peluquería de México y no queríamos estar ausente de hacerte entrega del mejor secador del mundo en este momento. Te estoy dando una noticia y le estoy dando una noticia a todos ustedes. Viene de ganar el premio a la herramienta más evolutiva del siglo en París, en el Mundial de París. ¡Pabuloso! Así que lo voy a tener, bueno. Mejor que en tus manos, a tu lado. Ya lo voy a tener y ya les estaré respondiendo por ahí en Instagram y en Facebook. Síganos para seguir platicando de todo lo que es y tú de gama. ¡Maravilloso! Invítese a la gente y tú le pasas el comentario a la gente. Yo le paso todos los tips y a partir de mañana que yo le enviése a usar, estamos en contacto por Facebook, por Instagram y por todas las redes. ¿Tale? ¡Te quiero! Gracias y te agradezco. Gracias. ¡Chao!